Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy muy contenta porque en varias ocasiones me han pedido un punto de encaje, pero que sea sencillo para principiantes, pero que también forme algún motivo especial, algún dibujo, no solamente huequitos. Entonces he encontrado este que forma una especie de diamantes o rombos calados en el que vamos a ver tres pasos únicamente que siempre se van a repetir y son las bases de cualquier punto de encaje o punto calado. Y vamos a ver las instrucciones en estilo inglés y estilo continental. Lo voy a hacer con una aguja y una lana muy gorda para que se aprecie bien. Y vas a montar un número de puntos múltiplo de 10 más 1 más 2 puntos de orillo. Nos vemos. Ok, tengo 13 puntos. Entonces, las instrucciones dicen... En la primera vuelta, recuerda que el punto de orillo se teje siempre del derecho y lazada por delante, es decir, pasar el hilo hacia adelante, deslizar el siguiente punto sin tejerlo, como si fuera a tejerlo del derecho, simplemente lo paso a la aguja derecha, el siguiente se teje del derecho normal y vamos a montar el penúltimo sobre el último. Esto es lo que se llama en algunas publicaciones Surgete Sencillo. Debajo del video, en la caja de información, te voy a dejar el enlace para que veas la clase que tenemos dedicada al Surgete Sencillo y Surgete Doble específicamente. Y luego, las instrucciones me dicen 8 puntos del derecho. 7 y 8. Termino con un punto del derecho y el punto de orillo que siempre se teje del derecho. Este punto se forma en 12 vueltas y las buenas noticias son que todas las vueltas pares, es decir, segunda, cuarta, sexta, etc., se tejen del revés, solo del revés, incluidas las lazadas. Entonces, segunda vuelta, pasamos el primer punto sin hacer, porque este sí es punto de orillo, y los demás puntos del revés. Nos vemos. Ok, vamos a hacer la tercera vuelta en estilo continental. Para ver los mismos pasos. Básicamente, el primer punto se saca sin tejer y hacemos un derecho lazada. En este caso, la lazada se pasa así, hacia nosotros. Deslizamos el punto sin tejer. Tejemos el siguiente del derecho. Pasamos el penúltimo sobre el último. Ya hemos hecho nuestro surgete sencillo. Vamos a hacer 5 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, y terminamos con la lazada. Un punto del derecho y el último punto que es del derecho, el punto de orillo. Y la cuarta, pues como todas las pares del revés. Voy a hacer aquí un trozo para mostrar en estilo continental. La lazada se teje como un punto del revés normal. Nos vemos en la quinta. Una cosa que es importante, pasa en principiantes y en experimentados por igual. El punto de encaje se forma porque disminuimos un punto cuando tejemos dos juntos o hacemos un surgete sencillo y en paralelo creamos un punto porque más adelante en las instrucciones vendrá lazada, con lo cual hemos quitado uno pero añadimos otro cada vez que hacemos una lazada. Si se nos olvida hacer la lazada, nos van a quedar menos puntos porque no hemos hecho el balance. Hemos quitado pero no hemos aumentado porque se nos olvidó hacer la lazada. Y eso va a resultar en un número de puntos inferior o si se nos olvida que es más improbable pero puede pasar que se nos olvide hacer los dos juntos, los tejamos y por otro lado estamos haciendo lazada más adelante o antes, da igual, y vamos a terminar con más puntos. Entonces el dibujo se va a dañar, se va a distorsionar. Esto pasa hasta en la práctica. Ya no tiene que ver con principiantes y experimentados, tiene que ver con atención. Entonces, recomendación, contar. Sale más barato en términos de tiempo contar después de cada vuelta que dejarlo para el final. Si no queremos contar todo el tiempo, que al principio vuelvo y repito, lo recomiendo. Voy a dejarte aquí abajo un tutorial que hice de lo que se llama en inglés lifeline o vuelta viva que es una técnica para no tener que contar pero sí cada cierto número de vueltas hacemos una marca de manera que si hay que deshacer o destejer no es todo el tejido sino sabemos que, por ejemplo, cada 10 vueltas, cada 8, cada 20 dependiendo del dibujo vamos entonces a hacer la quinta vuelta punto de orillo dos derechos lazada, deslizar siguiente del derecho la sexta del revés nos vemos en la séptima ya aquí vemos cómo se va formando poco a poco este dibujo en en triángulo o rombo sacamos el punto de orillo y tejemos en esta séptima vuelta cinco derechos uno dos tres cuatro cinco lazada deslizar tejer el siguiente del derecho montar el deslizado sobre este último tres derechos uno dos tres y termino con un derecho y el punto de orillo la octava del revés nos vemos en la novena ok aquí en la novena vamos a hacer ya casi terminamos punto de orillo tres derechos uno dos tres dos juntos del derecho claro está lazada un derecho lazada deslizamos uno tejemos el siguiente del derecho surgete sencillo dos derechos y terminamos con un derecho y el punto de orillo la décima del revés nos vemos en la decimoprimera ok esta es nuestra penúltima vuelta pero la última donde vamos a trabajar el calado hacemos el punto de orillo dos derechos dos juntos del derecho lazada tres derechos lazada deslizamos tejemos el siguiente del derecho montamos el penúltimo sobre el último un derecho y un derecho y el punto de orillo y la siguiente vuelta es la número doce y última del punto que se teje del revés y hemos terminado aquí está abajo debajo del vídeo en la cajita de información tienes el enlace al blog con las instrucciones escritas y las fotos a practicar y por favor déjame tus comentarios y me cuentas qué tal te va y eso ha sido todo por hoy gracias por estar ahí un abrazo hasta la próxima con las instrucciones Gracias por ver el video.